Esa es la sala de recuerdo para el cojo, se llama Rosalinda, con la silla de los de Rosalindas. Rosalinda, linda, mujer hermosa, que no me preocupas como loco del cojo. El color de tu mejilla se ha de rosa, mi boca blanca ha pasado bien. Son tus ojos, dos de ureñas que no miran, con destellos y rosísimo polvor. Tus sonidos, de tu luz, de la 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 luz. Quieres, mujer, bésame por Dios, amame lo menos un instante. Mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos en cantos de un bebé. Mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos en cantos de un bebé. No me digas no, déjame soñar, un solo momento enfoqué. Aunque ya después, vengasme a mirar, esa breve dicha que soñé. Mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos en cantos de un bebé. Mírame otra vez, que tus ojos son. Mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos en cantos de un bebé. Capaciada por tomar la eternidad Bésame por Dios, amame lo menos hoy en el instante Y dame la vez que tus ojos son Malditos el canto y que un bebé No me digas no, déjame soñar Un solo momento es con querer Aunque ya después tenga que olvidar Que esa bebé dicha que soñé